Señora, buen día, ¿qué pasó? Mi niñita salió de la casa rumbo a lo que, llevándole al hermanito a la academia. Llegó a la academia, le dejó al niño en la academia y de ahí ya no regresó mi niña hasta el día de hoy. Que es ayer a las siete y media, ahora toda la noche y todo el día le hemos buscado, como le sigo buscando hasta ahora a mi niña, no le cuento. ¿Cuántos años tiene? Mi hija tiene nueve añitos, se llama Mayor y Milagros, bispetineo. ¿Le están buscando? Sí, le están buscando. La policía me está ayudando en Serenajo, como también los vecinos, mis tíos, mis familiares, mis primas. ¿Nadie lo ha visto? Nadie lo ha visto hasta el momento, mi niña. ¿En qué lugar supone que se desapareció? En Pilcomayo, en Pilcomayo. ¿Algún llamado? Ninguno, hasta el momento no recibo ninguna llamada. Me conversé con su papá, pero su papá no sabe nada. Ahorita su papá está viniendo lo que es de Lima para Huancayo, pero el día viernes todavía se va a estar por acá. Yo ya lo que he peinado, todo lo que es Sicaya, Pilcomayo, Chupac, todo lo he buscado, por todas las chagas, por todo el río. No le encuentro a mi hija. ¿Algún sospechoso? Quisiera que le puedas ayudar. Según sospechoso que dice que es uno de la moto que le levantó. Dí, ¿me conoces? No lo conozco, no tengo ninguna idea. Madrecita, ¿qué puedes pedir? Que por favor me ayude a encontrar a mi hija. Quiero que mi tía esté por ahí, por favor.